Música De momento vamos a darle la palabra a nuestro director médico, el doctor Gumercio Derecho Como dice Ruth, hoy cumplimos cuatro años Y propicia es la ocasión para dar las gracias a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho El empeño que han puesto para que el Centro Médico Concepción y Díaz haya llegado al lugar en donde se encuentra hoy Siempre vamos a agradecerles El esfuerzo y el empeño que pusieron para el avance del Centro Médico Concepción y Díaz Con los que se quedaron, los que han venido y los que vendrán Marcharemos hombro con hombro Aunando esfuerzo y sumando voluntades Para hacer de esta institución La institución que hemos soñado Un lugar en donde la gente Encuentre solución a los problemas de salud Más importante que de esa creer Nosotros queremos que ustedes sepan Díaz Tenemos una misión Llevar servicios de salud con los más altos estándares de calidad a nuestros usuarios En donde la ética profesional y la humanización constituyen para nosotros elementos innegociables En el Centro Médico Concepción y Díaz También compartimos una visión Convertirnos en un referente en materia de salud En nuestra provincia En nuestra región Y por qué no en nuestro país Y con la calidad y el esfuerzo De nuestros excelentes recursos humanos Con la ayuda de nuestra gente Y con la bendición de Dios Estamos seguros de que vamos a lograrlo Muchas gracias Estamos hablando de crisis En el fondo de Concepción y Díaz Todo no es crisis Entendemos que si podemos llegar ahí Es porque la fortaleza ha superado las crisis Y con Dios adelante Quiero que todos los que estamos aquí levantemos las manos con una torcha Que todos hasta comprometernos hoy Para que el próximo año y que nuestra visión sea Con Dios delante Orgullosamente seguir con la torcha del Centro Médico Concepción y Díaz Llevándoles hacia adelante Y que Dios les bendiga a todos Amén Nuestra querida Nuestra querida Stephanie Puede encender las velas Raúl se para y donarla De esa torre Gracias